¿Qué es la cadena humana que nos viste y las actividades más que todo que estaría haciendo Panamá para explorar este día tan importante? Buenas tardes, buenos días ante todo, pues de la Secretaría Nacional de Inglaterra y Familia, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, estamos realizando una cadena humana para sensibilizar y condensar a la población panameña de que el trabajo infantil es una actividad peligrosa al exponer a los niños a la venta, en este caso en actividades de trabajo infantil en calle realmente. Entonces para eso estamos nosotros haciendo esta cadena humana y esta serie de volanteos para sensibilizar a la población y sobre todo hacer un llamado de atención a los padres y madres de familia sobre el exponer a los niños en este tipo de actividades de trabajo infantil. Cuando hablamos de ese tipo de trabajo infantil, actividades, por ejemplo, que van en detrimento del desarrollo y crecimiento y la dignidad de los niños. Es decir, que tú privas el derecho a la educación a un niño y los expones a estos tipos de riesgos. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, que están siendo víctimas de trata, víctimas de abuso sexual, pueden ser víctimas de flotación, el equipo de patrán. Entonces, claro, y esto se destaca realmente en esta campaña de poder sensibilizar a toda la población y sobre todo un llamado de atención a los padres y familiares. Claro, Panamá tiene un gran reto en efecto y en eso estamos nosotros abocados como institución de brindarle una protección de manera integral a todos los niños y adolescentes de Panamá realmente. Entonces, ¿cómo lo manifesté? Panamá tiene un compromiso grande realmente en el compromiso de los objetivos de desarrollo sostenible y va enfocado en la meta 8.7, que es la erradicación del trabajo infantil. Y entonces nos perfilamos en el sentido de ser el país de la región libre de trabajo infantil realmente. Entonces, al cumplir 25, esa es nuestra gran meta realmente como país realmente. Así que vamos enfocados en ese sentido y nos perfilamos realmente a cumplir esa gran meta. Pero eso es un trabajo de todo realmente. ¿Cómo están las estadísticas y cuáles serían las zonas o los provincias donde mayormente se está viendo el tema del trabajo infantil? Se habla de que muchos de estos jóvenes están habitando Salapesta. Bueno, de acuerdo al INET, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, de acuerdo al último índice, tenemos 23.855 niños en trabajo infantil. Claro, ha sido una ardua labor que se ha realizado y hemos bajado grandemente de 80.000 a 23.000. O sea, que es un trabajo que se ha venido realizando de manera interinstitucional. Ardua, con las distintas instituciones, entre ellos el Mides, el CENIA, Meduca, Mitradel, entre ellos por mencionar. Pero es un ardua atabor. Pero también es igualmente la corresponsabilidad de los padres y madres de familia también que los exponen a este tipo de actividades que son peligrosas para ellos. Gracias. 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 Gracias.